¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Koala Vicioso, bienvenidos un día más a la serie de Los Sims 4. Hoy os voy a presentar, mirad, esta casa de aquí es la de Franny Rosa, esta es mi casa de donde yo nací en Mallorca, que intenté hacer una réplica y nunca la he terminado, ya la acabaré. Y justo a la derecha, ya visteis, en el capítulo anterior que fue un poco spoiler, que vivían un par de jovenzuelas llamadas Noah y Sammy, y he añadido una tercera llamada Ash, y les he hecho una casa y un negocio y les he montado un poco la personalidad y la vida para meterlas en el barrio y que sean super Queen Queers of the Barrio de Koala Rabioso en Los Sims 4. Y bueno, en fin, aquí estamos. Hoy os las voy a presentar, os voy a presentar todo su pequeño universo, ¿de acuerdo? Y su casita y demás historias que he construido yo, lo he hecho todo 100% yo, ¿de acuerdo? Y lo tenéis subido a la galería. La casita esta, si no me equivoco, se llama... Espera, en que no me acuerdo. Mirad, Queens of Valley, ¿vale? Está en mi perfil, ¿de acuerdo? Lo tenéis en mi perfil, ahora iremos a mi perfil y lo veréis. Es un solar de 30 por 20, tiene 3 camas de matrimonio grandes, tiene 2 váteres, está valorada en 77.000 simoleones. Y bueno, aquí veis la pequeña descripción por el hashtag Koala Rabioso todo junto. La podéis encontrar y ahora vamos a ir a mi perfil para que veáis. ¿De acuerdo? Esta sería la casa, estas serían estas dos personas que creé primero y esta sería la tercera que luego los he juntado. Por aquí también está este suelto, por aquí están Fran y Rosa, estos son Chloe y Max, esta es mi familia cuando no sé quién era pequeño, cuando creo que Ryu que era pequeño. No lo sé, gente, tenéis un montón de cosas subidas a mi perfil, no sé ya ni lo que tengo, mirad, o sea, mirad, hay cosas súper ultra viejas y hay cosas repetidas. Por aquí está Ryusaki y su padre, por aquí está este señor, este señor y su madre, etcétera, etcétera. En mi perfil siempre podéis encontrar cositas chachis. Bueno, dicho esto, os voy a enseñar la casita que he hecho, ¿de acuerdo? Mi casa tiene unas peculiaridades bastante notorias, que es que por fuera son horrorosas, pero feas, feas con ganas, son un cuadrado feo, feo. A veces me las curro por fuera, pero normalmente no, normalmente como que me rayo y me las curro especialmente por dentro, ¿de acuerdo? Esta me gusta especialmente el diseño que me ha quedado porque está 100%, bueno, hoy me vais a perdonar lo de la cámara, que va a ser un caos porque me he dejado el ratón en el estudio y estoy con un ratón que no tiene rueda, entonces utilizo el trackpad para hacer zoom y como veis se me da fatal. Pero bueno, está todo en tres colores básicamente, rojo, negro y blanco son mis colores preferidos y juntos me encantan, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar un poco la casa, ¿vale? Voy a darle al play para que vayan haciendo sus cosas, sé que la mayoría está durmiendo, luego os enseñaré de qué trabajan. Y bueno, esta sería la primera habitación, sería la habitación de Ash Francis, ¿de acuerdo? Tiene aquí su ordenador para trabajar, esto son como cosas de arte realmente, no son espejos ni son nada, son 100% decorativos, veis que están, tienen un montón de cosas, ¿no? Tienen un estilismo así como muy moderno, esta es una persona, os voy a presentar también sus personalidades, ya que estamos, ¿vale? Por aquí, ¿dónde puedo ver? Aquí, perdón. Vale, es fan del aire libre, ¿vale? Es extrovertido, extrovertida, es una persona, ¿vale? Las tres vamos a llamarlas de forma neutra, personas. Es una persona extrovertida, una persona activa y además le he puesto coleccionista, le mola coleccionar cosas que encuentra por la naturaleza, es así una especie de persona vasca del monte. Vale, por aquí tiene un vestidor y me encanta este rincón porque es como muy chulo, ¿no? Tiene aquí este rincón como para vestirse, como es una persona activa a esta, le he puesto la movida de boxeo para que se explaye. Y bueno, poco más, ¿no? O sea, veis que está bastante cuidada el detalle, la habitación, si hacemos zoom, tiene un montón de detallitos y demás, pero poco más, ¿no? Aquí le he puesto estas luces aquí en forma de escalera porque me han molado y demás. Casi todos son como habitaciones sacadas de esta parte de aquí, pero bastante modificadas como para que sean diferentes, ¿vale? Por ejemplo, este. Este es uno del... Sí, vendría a ser como el escritorio de esta habitación y demás historias. Veis que tiene estos colores y demás, pero bueno, lo he modificado para que tuviera también un poco de cohesión todo junto, ¿de acuerdo? ¡Uy! Vamos a darle al play, vale. Quito las paredes, ¿de acuerdo? Pasamos a lo que es el salón. Bueno, de hecho, cuando entras a la casa lo que hay es como un pasillo al que puedes pasar directamente al salón por un arco que hay al final, que no hay puerta ni nada, ¿vale? O entrar a alguna de las dos habitaciones que hay a la derecha. Ya la habéis visto y al fondo está el salón. Luego veremos la de la izquierda. En el salón hay un bar por aquí con cosas así, esculturas, cosas súper modernas, un montón de luz. Por aquí quería poner una ventana porque es que es un zulo, ¿sabes? De hecho, vamos a poner la ventana mientras estamos aquí. Que sepáis que la casa que está subida la acabo de subir ahora. O sea, está así tal cual. O sea, que tendréis que poner una ventana, si queréis. Y no sé qué tipo de ventana poner, ¿sabes? Porque no sabía si poner una de estas o qué. Venga, vamos a dejar una de estas. Porque estas habitaciones tienen ventanas todas. Esto de aquí, bueno, esto es un baño. No sé si ponerle esto o qué. Venga, vale. Vamos a poner una ventana para que no estén oscuras. Este también tiene ventana. Esto de por aquí también. Lo único que faltaba, en el único sitio donde faltaba ventana era en el salón. Así que, bueno, no pasa nada. Vale. Pues he puesto ahí una ventana y veis que es un salón comedor con bar. Y aquí tiene la zona de ocio, no sé, reunión. No les he puesto tele porque no sabía muy bien qué teleponerles. Y además me he dado cuenta de que me he quedado sin mucha pasta. Así que, bueno, espera. Vamos a hacer una pequeña transferencia de Cresta Árida, que es donde trabajan. Y ahora os lo voy a enseñar. Vamos a gastarnos 4.300. Confirmamos la transferencia y les vamos a poner una tele. No sabía si dejarlas sin tele para que fueran así en plan, eh, paso de la tele, paso de la tecnología. Pero luego les he puesto un ordenador en cada habitación, que ha sido como lo último que he hecho. Y he dicho, venga, va, da igual. Tienen que ser así modernas, porque son muy modernas ellas. A ver, electrónica. No sé qué teleponerles. Ahora mismo, quizás, Dios mío, es que es un pedazo de tele esto, eh. Esta bastaría. O esta incluso. Uy, uy, uy. ¿Qué pasa? Ah, que esta no es de pared. Eso es lo que pasa, koala. Esta es muy pequeña. Bah, ¿qué hacemos? Pillamos la más grande, gente. En blanco. A tomar por cleta la biciculo. Madre mía. Pasar de no tener tele a tener este pedazo de tele. Que, de hecho, para estar centrada, ciertamente debería estar aquí. Vale. Así sí. Aquí podríamos poner un cuadro o alguna cosa. Cuadros sí que creo que faltan. Vale. Pues este es el salón, ¿vale? Vamos a retroceder un poquito y vamos a ir a la habitación de la izquierda según entramos y os la enseño. De hecho, aquí está Sammy leyendo un libro. Y Noah jugando a un juego de Snow extraño. Habilidad videojuegos adquirida. Vale. Os presento entonces, ya que estamos en la habitación de Noah. A Noah. Es una persona bibliófila. Le gustan mucho los libros. Por eso le he puesto aquí esta estantería de libros. Y, bueno, la gente viene a leer aquí porque tiene también un sofá, una butaca muy cómoda. Y un poco más. No tiene mucho más, ¿vale? Tiene la zona de estudio. También le gusta la fotografía, como podéis ver. Tiene aquí un camarón. Es... ¡Uy! ¿Qué he hecho? He hecho una captura. Vale. Genial. Es pulca perfeccionista y reflexiva. ¿De acuerdo? Porque, bueno, quiere... Si era autora de bestsellers y demás. Por cierto, de Sammy nos he dicho que es una romántica total. Es su aspiración. Vale. Pues esa es la habitación. Luego vemos que entre esta habitación y la siguiente hay un baño gigante en medio que comparten. Que quería poner por aquí un jacuzzi o una bañera. Pero, bueno, de momento les he puesto una ducha y ya veremos porque tampoco tienen ya mucha pasta. Me he gastado ya bastante pasta y creo que ya está bien, ¿vale? Entonces, en este baño tienen aquí una especie de biombo moderno que separa la parte del váter y la otra parte de aseo, que digamos. Así si entran por el salón pueden ir a aseo sin... Bueno, no sé. Paranoias mías. Y lo que está guay es que las dos habitaciones comparten el baño y pueden acceder directamente a él sin tener que pasar por el resto de la casa. Eso está bastante guay. Esta habitación de aquí pertenecería a... Blum, blum, blum... Sammy. Que es extrovertida. Ay, la que no nos había dicho la aspiración es la de... Ash, perdón. La del principio del juego que os he presentado. Que es entusiasta del aire libre, ¿vale? Quiere cosechar plantas y coleccionar peces y ese tipo de cosas. Y eso. Nos quedaría Sammy, que esta es su pequeña habitación. Todas las habitaciones son enormes, pero bueno. Tiene bastantes libros también. Le gusta leer, aunque aquí no lo ponga, porque es amante del arte. Es atrayente ella, porque tiene una aspiración relacionada con el amor. Alegra y extrovertida. O sea, quiere relacionarse mucho con la gente y además por eso siempre está con otra gente en otras habitaciones y casi nunca encerrada en su habitación. Luego por aquí accedemos a la cocina, que se puede acceder, pues bueno, a través del salón comedor, a través de esta habitación y también a través de este baño que está aquí un poco solitario. Esta es la única habitación que no tiene un baño cerca. Está al otro lado del salón, pero bueno. Este baño así para los invitados y demás está guay. Y poco más. Luego nos quedaría la cocina, que veis que es pequeña. Es bastante grande. Es que tiene de todo. Tiene un montón de armarios. Tiene un montón de armarios. Es súper moderna también. Los mismos colores y demás. Y poco más, gente. ¿Qué os ha parecido? A mí me mola un montón como me ha quedado la casa. Estoy bastante orgullosa. No sé si voy a jugar con esta gente durante el capítulo o simplemente las voy a instalar y las podremos venir a ver y tal. Ahora lo que os quiero enseñar es la otra parte que he hecho, gente. Hostia, tienen aquí un iPad con esta gente. Vamos a ir, por ejemplo, con Noah, que la veo aquí. Después de mear va a estar estupenda. No pasa nada si tiene hambre. Parece una enfermera. Así un enfermero, tal como está vestida esta persona ahora mismo. Pero realmente es su pijama, ¿de acuerdo? No os asustéis. Pero es que con este pelo parece como yo cuando me fui a Fuerteventura en la White Party. Que como tenía el pelo de color blanco, me había puesto un poco morena y llevaba toda la ropa de color blanco. Parecía o viene una persona loca que se quiere, o sea, con una camisa de fuerza o alguien de un hospital, tío. O sea, es así de duro. Vale, gente. Voy a dejar de decir chorradas y vamos a desplazarnos sutilmente. Nosotros solos pasamos aquí del personal. ¿Y dónde vamos a ir? No me acuerdo en qué solar he instalado el otro solar que tienen esta gente, ¿vale? Vamos a tener que buscarlo un poco. Me vais a perdonar. Porque creo que está aquí. En Oasis Springs. Si no me equivoco. A ver, no me equivoco. No, es esta de aquí, ¿vale? Es prácticamente... Es el único local comercial que hay en este barrio. Pero bueno, ya cambiaremos esto algún día por aquí. Alguna casa que no esté ocupada. O quizás alguno de estos bares que llevan mucho tiempo en la serie. Los cambiaremos por algún que otro local comercial ahora que tenemos esa expansión. Y vamos directamente a ver este solar. Y os explico más o menos en qué consiste su negocio. Y qué es lo que hacen y cómo lo he diseñado o montado, ¿vale? Vale, genial. Bueno, este fue el último día que curraron. Yo juego bastante a los Sims. Cuando no grabo suelo jugar con otras familias, ¿vale? Para no adelantar demasiado en el contenido de las familias en las que solemos jugar en la serie. Pero sí que juego bastante. Diseño casas y hago cosas. Y mirad, he hecho este local comercial que es así como una tienda, ¿de acuerdo? Es una tienda de ropa bastante grande. Es de moda pero súper moderna la tienda, ¿vale? Es bastante simétrica. Me encanta la simetría. Y bueno, vemos que tienen aquí ropa para niña, para niños. Son así bastante ambiguos todo porque ya son súper queer. Entonces, obviamente, su sitio también tenía que estar ambientado en sus colores favoritos. Aunque aquí no hay rojo. Todo así blanco y negro y gris, ¿de acuerdo? Y veis que los trajes, tanto de chico como de chica, son súper elegantes, súper modernos y de todo. Pues mirad, tiene básicamente la zona de la tienda. Para que sea súper práctica a nivel controlar la gente que entra y demás. He bloqueado la puerta que da a la parte de atrás, que digamos. En la parte de atrás tienen una cocina súper chula. Vamos a poner paredes para que lo veáis mejor. Tiene una cocina... Ups, he vuelto a hacer una captura. Estoy medio lerda hoy. No sé qué me pasa. Bueno, sí, que sé qué me pasa. Lo del ratón, que no puedo. Pero bueno. Tiene una cocina súper moderna. Y al otro lado de la cocina, por aquí, tienen el baño, ¿de acuerdo? Que es solamente para empleados, etcétera. Para que la gente no venga aquí a gorronear el baño y a ensuciarme. Para empleados y demás. Vale. Pues, bueno, poco más. O sea, veis que es bastante simétrica y tiene un montón de detalles. Pero tampoco tengo que insistir demasiado en los detalles, ¿verdad? Vamos a pausar un momento para que lo veáis bien. Tiene por aquí como los probadores uno a cada lado. Con su biombo y demás. Con su butaca, su decoración. Por aquí hay zapatos que puede comprar la gente. Una cámara que esto incluso está en venta. Por aquí hay un montón de cosas en venta. Todo esto de aquí está en venta. Obviamente, todas estas cosas están en venta. Y las cosas de encima de los pedestales también. Toda esta ropa también. Y, bueno, por aquí hay algún que otro pedestal. Este de aquí creo que es el único que está libre. Que si se nos ocurre, ¿qué más podemos vender en esta tienda? Pues, lo venderemos. Luego tiene un jardín enorme. Aquí no sabía si hacer una piscina. He decidido que no, porque la gente va a venir a la piscina en vez de a comprar. Y si hacemos un poco de zoom out, vemos que tiene un sauce llorón. Y puedes sentarte debajo a reflexionar. Porque tiene una llama mirándote. Una llama de hierba. Sí, todo muy lógico, lo sé. En fin, esta es la tienda. No sé qué os parece. Podéis dejarme en los comentarios si os gusta. Y esta todavía no la he subido. Pero si queréis, la subimos ahora mismo. No, aquí no es. Es en construir. Tengo que guardar en mi biblioteca, creo. A ver, guardar solar. Cresta árida. Me gusta que se llame cresta árida. Lo voy a poner con K y a tomar por creta la biciculó. Camas no hay. Baños hay uno. Pero porque es un local comercial, ¿vale? Valorado en 55.000 simoleones. Y a ver... ¿Qué foto creéis que pongamos? Esta que se ve por dentro. Esta que se ve por fuera. Este no es tan feo, ¿eh? Y este me gusta porque justo se ve esto. No sé. Venga, vamos a subirlo así, tal cual. Cresta árida se llama si queréis buscarlo. Ay, podría haberle puesto una descripción. En plan con el hashtag cual arrabioso. Pero bueno, da igual. Así, tal cual. Has compartido el solar, de acuerdo. Pues eso confirma que os lo podéis descargar. Y yo le voy a dar aquí al play. Y me voy a quedar jugando un rato. Vamos a dejar que no abra la tienda. Vamos a ver. Abrir tienda. Y veréis un poco como va llegando gente. Enseguida compran cosas. Y funciona bastante bien la tienda. Tengo ganas de quizás quitar esta estantería y toda esta ropa. Y quitar de la venta las cosas pequeñitas estas que no me dan mucho dinero. Y poner más maniquís. Pero bueno, quiero ver también un poco como va funcionando. Porque he abierto solamente un día la tienda realmente. Que vendimos los 3.000 simoleones que habéis visto. Y ya está. Abierta al público. La tienda está abierta y los clientes vienen de camino para ver los productos de NOA. Los empleados contratados llegaran de un momento a otro. Asegúrate de asignarles una tarea que realizar durante su turno. No tengo a nadie contratado porque como somos tres. Realmente si necesito ayuda. Llamo a esta gente para que me venga a ayudar. De hecho, venga va. Vamos a aprovechar que NOA está aquí sola todavía. Para... A ver qué puedo hacer. Invitar a venir al solar actual. Y vamos a invitar a mis compis. Genial. Bueno, de momento hay poquilla gente. Y la puedo atender. ¡Mirad! Es Nati. Con su indumentaria de enfermera. Mirad. Está guay porque llega la gente y se prueba en la ropa. No sé por qué no sale ahora. Pero sí. ¿Veis? Este por ejemplo se ha probado este indumentaria. Mola bastante. Lleva guantes el maniquí. Solo que no se nota porque es blanco, ¿vale? Y se emocionan cuando se prueban la ropa. No sé, está bastante chulo. Creo que también pueden comprar la ropa de los niños. Pero claro, no se la pueden probar. A no ser que vengan con un niño. Todavía no ha venido ningún niño a comprar solo. De estos que aparecían por la galería de arte de Neko y demás. Esta persona siempre está triste, tío. Siempre viene y está como triste. Yo la intento animar siempre. Bueno. Pues nada, gente. Voy a quedarme por aquí vendiendo un poquillo de ropa. Y nos vemos aquí muy prontito. En Con Aficioso. Espero que os haya gustado este vídeo. Esta nueva familia que hemos integrado en el barrio. Decidme qué pensáis. ¿Cuál es vuestro personaje favorito? Si Noah, si Sammy, si Ash. A mí Ash me gusta especialmente. Es que me gustan las tres personas, tío. Son muy guays. Además, puedo cambiar en cualquier momento en un espejo su aspecto. No solo su aspecto, sino su preferencia de ropa. Su preferencia de si pueden mear o no de pie. Su preferencia de si pueden dejar o no embarazadas. O quedarse embarazadas. Es muy guay ahora los sims. Así que bueno, espero que os haya gustado. Y ahora sí me despido. Un abrazo de coa a la gente. Nos quiero. Agur. My channel, bitch.